Copa Betano 2024. Fecha 16. Partido. Riestra vs. Newell's All Boys. A los 40 minutos del primer tiempo, un jugador de blanco dentro de su propia área penal patea en el pie a un adversario que previamente había jugado el balón. El árbitro no observa el detalle y permite que el juego continúe. El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, identifica correcta y rápidamente la infracción y luego de chequear el APP, invita al árbitro a una revisión en campo, quien luego de observar las imágenes, cambia su decisión inicial y correctamente sanciona penal. Acto seguido, audios y videos. VAR. Bueno, vamos a ver esa situación. Dale. Sí, ahí le termina impactando en el pie. No ranude, Leandro. Bueno. Esa me tapa justo. Vamos con la de atrás del arco, por favor, con la número 6. Estamos chequeando un posible penal. Ahí. Sí, sí, program. Ese es el punto. Perfecto. Ese. Hacemos looping ahí, por favor. Con la mini, ¿cómo la tenemos con la mini? Está tapada con el arco. Bien, la inversa, la que nos da. La inversa y la número... Esa es el punto. Seguimos chequeando un posible penal. Bien. Soltamos de ahí, soltalo. Program. Sí, soltalo, soltalo, soltalo. Perfecto. Sí, sí, el programa está claro. Perfecto, está habilitado. Perfecto, soltalo ahí. Está con el fuera del juego. Ahí, perfecto. Bien, vamos a prepararle. Lo voy a invitar, lo voy a invitar, ¿eh? Lo voy a invitar. Ahí. Tenemos. Esta no me sirve, quiero otra. Quiero otra, por favor. La que teníamos con la... Esa. El programa, mirá la del programa. Esa. Esa es buena. Esa es. Bien. Ahí, ya está bajando el pie y él llega tarde, ¿sí? Le impacta en el pie y no lo permite continuar. Le da... Le termina dando una patada en el pie. Vamos a ir con una... Bueno, esa va a ser la foto, por favor. Ahí. Y ahí le vamos a hacer. Voy a necesitar otro plano más para mostrarle por si me pide otra, ¿sí? Esa está muy lejos. Está muy lejos ese plano. Esa, a ver, esa es buena. Bueno, esa va a ser el segundo plano, ¿sí? Listo. Vamos. Perfecto. Leandro, ¿me escuchás? Te invito a un non-field review por un posible penal. Dale, perfecto. Dale, este es perfecto. Te voy a esperar con una foto en la cual se produce el impacto, ¿sí? Una patada que... Jugador número blanco, jugador número negro. Dale. Ahí soltamos. Ah, sí. Perfecto. Ok. Míralo de nuevo ahí. Dale. Te hago un looping. Escuchame una cosa. Perfecto. Tengo otro plano, si querés, si te sirve. Tengo otro plano. El infradictor es Adrián. Él. Para amonestar, el jugador me parece amarillo y ese penal, ¿eh? Para que sale el penal y amarilla. Dale, perfecto. ¿Qué número fue? Ya te lo confirmó. 21 creo que es. El jugador número 23. Jugador número 23 blanco. Confirmo decisión.